Señoras y señores, público de Cerro Borteño, público de Nacional, claro, por el cariño y los años que estuvo allí hoy con nosotros. Y para todos ustedes, vamos a conocer un poco más nuestro invitado, arquero, un gran portero, una gran persona, el amigo Ignacio Dó. ¡Wee! ¡Eso! ¿Qué haces, Nacho? ¿Cómo andás? ¿Están todos los programas? No, 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 no. Hola. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Nacho? Un gusto estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Gracias. ¿Por qué le hiciste así que tanto? Pero este es especial, Nacho. No, 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 no. Lo que pasa es que, como alguien te decía, era una sorpresa porque yo tampoco sabía que iba a estar. Y cuando me contaron, hace poquito estuvimos compartiendo y nada. Hoy vine de invitado. No quiero que se enojen nada. No, hoy está de conductor por el día de hoy. No, 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 ni un invitado. Por favor, vamos a sentarnos, chicos. Por favor, vengan acá. Ahí está. Nacho, toma el centro, querido. Toma el centro. Permiso. Sí, porque vamos a preguntarte de todo acá. Estás como unos invasores en la privacidad. No, mentira. Bueno, Nacho, estás en Cerro Porteño ahora mismo. Desde el año pasado, en realidad, a mitad de semestre fuiste, fue para vos seguramente algo más que interesante, más que importante para tu carrera también. ¿Cómo estás sintiendo, cómo estás viviendo esta nueva etapa en el club Cerro Porteño? Sabemos lo que significa cerro para mismo el hincha y también para el país. Son unos dos clubes, como lo decía Fatio hace rato, más populares que tenemos. Sí, la verdad es que me siento muy bien. Desde el primer momento en que pisé el club, la gente me recibió de la mejor manera. Y bueno, ese cariño me lo demuestran día a día, por la calle, en la cancha. Y eso a uno lo reconforta, lo motiva para trabajar y poder dar lo mejor por el club y por toda la gente que está depositando la confianza en uno. Y bueno, desde donde me toca, siempre trato de dar lo mejor para el equipo y para la gente, los espectadores, que en este caso son los que nos siguen y nos apoyan en todo momento. Nacho, es muy importante porque este domingo, 5 de noviembre a las 5 de la tarde, va a ser el Superclásico del Juego Paraguayo. ¿Cómo vive el plantel? ¿Cómo vos que estás entrenando todos los días con ellos lo sientes? Siempre es una semana especial, pero en este caso para vos, ¿cómo lo sentís? ¿Cómo lo vivís? Por la expectativa también de Cerro de venir como único puntero del campeonato. La verdad que estamos trabajando bastante bien, con tranquilidad, pensando en este partido tan importante. Y bueno, dándolo mejor, esperando poder hacer un buen encuentro, un buen partido, también que sea un lindo espectáculo, sin violencia. Eso es fundamental, recalcar y recordarle a toda la gente para que se pueda... Sí, por favor, tenemos que recordar eso, obviamente, a toda la gente que nos está viendo, ¿verdad? Yo soy violento, Pati. Yo soy muy violento. No, mentira. No, yo no sé pegar, no sé hacer nada. Pero sí, a veces me pongo nerviosa. Pero queremos saber para la gente, porque es algo que siempre está sobre la mesa, este tema de la violencia con respecto a lo mismo a las hinchadas, ¿verdad? Decimos que el fútbol es un motivo de encuentro, de unión, y no un motivo de violencia. ¿Qué le podrías decir, por ejemplo, a la gente con respecto a eso? Y que la familia pueda ir a disfrutar, llevar a sus hijos de un acontecimiento tan importante en el fútbol, que es el superclásico del fútbol paraguayo. Y bueno, ojalá que nosotros dentro del campo de juego podamos dar ese ejemplo y hacer un gran encuentro, un lindo espectáculo, para que toda la gente que vaya se sienta satisfecha. A gusto, claro. Sí. ¿Qué, por ejemplo, le aconsejarías a los chicos que quieren ser futbolistas? ¿A los cuántos años vos arrancaste? Bueno, yo creo que a jugar con la pelota a los 3, 4 años, pero fui a un club a los 9 años de edad, en el año 91. Y bueno, desde ahí empecé a jugar. Luego, ya en el 98, pasé a jugar en las inferiores del club atlético Newell's Old Boys, de Rosario. Y así comenzó mi carrera, digamos. Pero, yendo a tu pregunta, a los chicos, decirles que se diviertan, que puedan hacer lo que les gusta. En este caso, si es el fútbol, divertirse. Y bueno, después si lo quieren tomar como una profesión ya... La dedicación a la fútbol. Sí, dedicarse, ser perseverante, estudiarse en la alimentación, en el descanso. Un montón de factores, ¿eh? Sí. Y nada, que con fe todo se puede. Impresionante. Yo siempre observo en el tema de los deportistas en general, ¿verdad? Aparte de los futbolistas también, los deportistas, este mundo que de alguna manera implica muchas renuncias también, ¿verdad? Un estilo de vida que quizás muchos estamos acostumbrados a salir de pronto hasta la madrugada. Y no, los deportistas ya están tempranísimo entrenando. Es algo impresionante. ¿Cómo vos lo vivís de ese lado? ¿Fue mucho sacrificio para vos o como que ya estabas preparado para eso? Y justamente en estos días estaba hablando con una persona y le explicaba que nunca me costó dejar otras cosas porque siempre me preparé y quería jugar al fútbol. Soñaba con jugar al fútbol ya desde cuando tenía 12, 13 años más o menos que empiezan a salir los chicos. Claro. Yo me quedaba en mi casa esperando que sea sábado porque era el día de nuestros partidos. ¡Qué increíble! La locura de emoción es terrible. Con gusto no pica, ¿verdad? Con gusto te quedabas en tu casa porque estás haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona. Así es. Después me fui haciendo más grande. Me tocó separarme, digamos, de mis padres porque viajé. Soy del interior de Argentina, de selva a Santiago del Estero. Y está a 400 kilómetros más o menos de Rosario. Y yo vivía ahí en pensión con otros chicos del interior del país. Y nada, a veces me invitaban a salir y no... No, no hay caso. Decía que no. Mar, yo te quiero preguntar algo. Es que yo escuché así su acento argentino. Yo quiero saber, ¿de hace cuánto estás acá en Paraguay? Hace 12 años que estoy. Vine... De hecho que mi carrera profesional, prácticamente toda en Paraguay. Vine a Nacional a prueba en el año 2005 y en julio, precisamente, y me quedé. Luego estuve seis meses en Huachipato de Chile, pero luego regresé a Paraguay. Así que estuve 11 años, 11, casi 12 años acá. Así que estoy. Buenísimo. Bueno, estábamos viendo sus redes sociales ahí, León. Sí, 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 sí. Porque Nacho Don, si bien es una persona, una personalidad que no le gusta tanto las redes sociales... ¿En serio? Tiene que saberlo, Fati. Él no es tanto del tiquitiqui ahí, me entiendo... ¿Pero cuál es tu favorito, por ejemplo? ¿Cuál es tu red social favorita? ¿Dónde más estás? La verdad es que yo no estoy en ninguna. No estoy en ninguna. Bueno, pero el WhatsApp, por lo menos, así es. Sí, el WhatsApp sí, pero... Ay, no es que sos tan extraterrestre, ¿eh? Hicieron una página de Facebook, pero no es mía. La hicieron unos hinchas. Los hinchas. Y al pasar, creo que los 100, ya no se puede... Bueno, quedó ahí, pero están todas mis fotos y... Y me contaste que le dieron también un poquito a tu señora como administradora, para que también... Una de las administradoras de mi señor. Así que nos vamos al stalkeado, Fati, en este momento... ¿Qué teníamos ahí? De Ignacio Don, porque es el arquero invitado de esta tarde aquí en Fan Club. Y vamos a ver un poquito el stalkeado del portero de Cerro Porteño en esta previa al Superclásico, allí en pleno tren. ¿Dónde fue esto? ¿Cuándo? Ese fue en el año 2011, las dos. Una en el calentamiento, en la cancha general caballero, y esta en la olla, cuando salimos campeones. Ah, pero te recordás cada foto en cada instante. Ahí en el 2014, que me quebraron la nariz. ¡Ay! Ahí después atajarle el penal a Ronaldinho en el 2014. ¿Ese penal atajado? ¡Basta! Nacho Don puede decir que le atajó un penal a Ronaldinho, Fati, ¿eh? Por favor. Esa imagen es de la Copa Libertadores, creo que haciéndome el... ¿Cómo se dice? El momento de festejo. Sí, y acá en la presentación en Cerro. El año pasado con el presidente Juan José Zapata. Sí. Y este vuelve a ser la Copa del 2014. La inolvidable Copa Libertadores. ¿Aquí cuándo? Ese fue atajarle un penal. Atajarle un penal a la generalidad. A... Y dense a Esteban Ramírez. A Esteban Ramírez, ahí está. A Esteban Ramírez. Sí, en el año 2012. La foto, carnet. Esa es la famosa foto, carnet. Una foto para poner el penal. Arroba el niño ahí. Mira un poco. O sea, qué bárbaro. ¿Puedo decir realmente eso? Es el año 2010. Cuando volví a Nacional, pero en la cancha de Cerro. La verdad, Fati, yo lo conozco a Nacho y es un tipazo. Y se emociona con cada foto que ve porque él a Paraguay es prácticamente que le dé su carrera. Porque en el 2005 arranca con Nacional. Arranca con Nacional a jugar jugo de manera profesional. Y tiene cada recuerdo. Y de hecho me gustaría preguntarle a Nacho, ¿cómo fue esa llegada a Nacional? Esa posibilidad. ¿Cómo te sentiste cuando te... Bueno, contalo vos. ¿Cómo empezaste en el 2005 a jugar Nacional? Bueno, y estaba jugando en Argentina en una liga en la zona de Rosario. No profesional. No profesional. Y se da el llamado de venir a prueba a Paraguay. Vinimos con otro muchacho en colectivo desde Rosario. Yo tenía una ansiedad porque no sabía dónde estaba Asunción y Paraguay. Ni qué creería. Y preguntaba, le preguntaba a la gente, ¿cuánto falta para Asunción? ¿Cuánto falta? Quería llegar, estaba ansioso. Y bueno, después llegué, me hicieron las pruebas y al sexto día me dicen que me quedaba. Y bueno, alegría, de tanta alegría que tenía, a la noche no pude dormir. No pude dormir. ¡Qué emoción! Bueno, yo lo traslado a mi ámbito, ¿verdad? Cuando te dan un papel en una obra o en una película o lo que sea, es como una felicidad tan grande poder cumplir los sueños. ¿Qué mensaje les darías a las personas en general que por ahí ven como muy distante el poder cumplir un sueño y que se puede lograr, yo creo, con perseverancia, Ignacio? Sí, yo creo que no hay que perder de vista lo que uno quiere. En el camino siempre van a haber dificultades. No todo es color de rosas. Parece que cada vez está más lejos ese sueño. Entonces, es ahí cuando uno tiene que tener fe, dedicarse aún más y saber esperar. Tener un poco de paciencia porque hay veces que nuestros tiempos no son los mismos que los tiempos de Dios y bueno. Totalmente. Así mismo. Y eso lo... Pero se le nota la humildad. A mí me que yo entrevisto a mucha gente todos los días. Te lo dije, te lo dije, Pati. De poco se puede decir la humildad que tiene él. Digo, a nivel así de energía como nosotros solemos captar con Marjosa siempre, ¿verdad? Y qué bueno que todo el éxito que hayas cosechado no haya interferido con tu personalidad y que hayas mantenido la humildad también en todo eso, ¿verdad? O sea, no lo vemos muy seguido, como le digo siempre a la gente, cuando veo a una persona así, tengo la obligación de decirlo. ¿Tenés algún referente? ¿Alguien que vos digas, este, quiero ser como él algún día o... No como él, porque vos sos vos, pero que digas desde chico... La motivación. Alguien, ¿verdad? Creo que todos tenemos a alguien. Sí, desde chico lo miraba mucho a Navarro Montoya, que era arquero de Boca Juniors. Me gustaban sus saques y sus salidas. Y atajando penales a Goycochea, lo admiraba mucho. ¿Cuál es el partido que vos digas, por ejemplo, este fue el más difícil de toda mi carrera? ¿Contra quién? Hay varios, hay varios. Creo que en la Copa Libertadores del 2014 hubo partidos muy duros, como Vélez de visitante, Defensor Sporting de visitante, uno fue por octavo y otro por semifinal. Y bueno, el de Mineiro ese del penal también fue duro. La que fue en la olla cuando eso, ¿verdad? La que se había hecho acá. No, no, fue la Copa Libertadores donde Nacional llegó a la final, que oficializaba de local en Defensor del Chaco. Él estaba en Nacional en ese entonces. Y él se refiere a esos partidos que fueron realmente muy duros. Yo me recuerdo, lo dice el Defensor Sporting, Atlético Mineiro, San Lorenzo mismo en la final, que yo te decía, si fue ese partido más difícil, ¿por qué jugaron en la final? Creo que lo vas a decir para cualquiera, Nacho. Así es. Creo que el de acá fue aún más difícil porque ahí tuve más trabajo en la final y allá en Argentina no tanto. Cosa que por lo general siempre era de visitante más difícil. Y con Cerro, ahora estos últimos partidos que me tocó jugar, porque yo después de cuatro meses de espera y bueno, volver a hacerlo, la necesidad de conseguir buenos resultados y los rivales que fueron muy duros hicieron que sean partidos difíciles. Claro. Bueno, muchísimas gracias a Leo por acompañarnos hoy. A Nacho. Nacho, perdón. Me estoy confundiendo, chico. Pero Leo también te está acompañando. Sí, gracias también, está bien. Gracias, hermana, la verdad. De nada. Él es mi hermano menor, viste que somos muy parecidos. Gracias a los dos por venir hoy, por acompañarnos en Fan Club. Bueno, y todo el éxito del mundo para todo lo que se viene, Nacho. Muy amable, muchas gracias. Gracias por la invitación y nada, espero que otro día se repita. Claro que sí, vamos a repetirlo por otro jueves de deportistas. Aquí, por supuesto, un invitado de lujo, Nacho.